Mañana jueves se llevará a cabo una feria de viviendas de lujo promovida por la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR. Una feria de una sola jornada que empieza a partir de las 5 de la tarde en el Hotel Intercontinental Metro Centro y terminará a eso de las 11 de la noche, en la que las principales empresas urbanizadoras y los bancos que las financian expondrán sus proyectos de casas para segmentos socioeconómicos altos, cuyos costos de estas viviendas oscilan entre 100 a 450 mil dólares. Nos acompaña el ingeniero Ricardo Meléndez, presidente de CADUR. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, gracias. Es la primera vez que se hace una feria dirigida a este tipo de grandes compradores. Sí, efectivamente, esta es la primera feria que nosotros llamamos Luxury Homes. Esta nace de una demanda de desarrolladores en el segmento alto, específicamente, y están especializados en ese nicho, en poder llegar a este nicho de población exclusiva que requiere de un servicio más dirigido. Entonces, de esa iniciativa es que nace esta feria y ya tomemos en cuenta que son 32 proyectos en el mercado de viviendas de más de 100 mil dólares. Esos proyectos son de repartos, incluye condominios y torres, incluye casas, digamos, de vacaciones en la playa y en otros lugares. Sí, efectivamente. Este es un concepto distinto. Los proyectos caros son proyectos que se caracterizan por ser de condominios, o sea, bajo el régimen de condominios. Son proyectos de 10 a 30 casas, son pequeños, y en este caso todos están de alguna manera centralizados en Jean-Paul-Jean y carretera más allá de Las Colinas. Y también estamos incorporando aquí proyectos de San Juan del Sur con viviendas de hasta 500 mil dólares en la playa. Que eso es algo nuevo y los compradores que estamos viendo ahí son, en su mayoría, nicaragüenses. Son empresarios nicaragüenses, ejecutivos nicaragüenses. ¿Qué tamaño, a ver, qué tan grande es la demanda, qué tan dinámica es, qué tamaño tiene este segmento? Los que hacen, por ejemplo, encuestas publicitarias, hablan del segmento A, que lo representan en el 5% del universo de la población. Sí, pues pudiéramos decir 5%, depende de cómo lo viajes, es mucho o es poco, ¿verdad? La oferta en total son 1.300 viviendas. A un precio promedio de 130 mil, estamos hablando de una oferta de 180 millones en casas. Y eso es lo que está en el mercado nacional, sin tomar en cuenta la demanda de nicaragüenses que están afuera, sin tomar en cuenta ejecutivos de empresas transnacionales que vienen al país. O sea, la demanda, nosotros consideramos que al año se pueden estar vendiendo entre 200 a 300 casas en ese nicho. Obviamente, el mercado más grande son las viviendas de 20 mil a 50 mil, que es donde estamos construyendo el 60% de las viviendas que producimos al año son en 13 precios. Pero esas viviendas desde 100 mil para arriba, esa cantidad de proyectos nunca se ha visto. O sea, esa gran cantidad de oferta es inigualable. Si hay oferta es porque hay demanda. Exactamente. Y se está moviendo todo, además. Vos vas a todos estos proyectos y vos ves gente viviendo en todos estos proyectos. ¿Qué pasará en esta feria que es como un maratón? Es decir, esto empieza a las 5 de la tarde, 5 horas, 6 horas. Sí, ahí lo que esperamos, el concepto es un poco como happy hour. Puedes invitar que llegue la gente, se tome un vinito, que tenga tiempo de poder ver con tranquilidad cada uno de los stands, sentarse con la gente, ver las ofertas. Y que se lleve esa idea en la mente. La idea es que puedan ver en un solo lugar la gran cantidad de oferta y luego que se lleven a su casa y hablen con su familia. Porque creo que es importante. Nosotros estamos, los precios se han mantenido estables de vivienda en los últimos años. Y de hecho, algunos han tendido a la baja, pues, especialmente con el tema de la vivienda del interés social, que es donde el gobierno quiere enfocarse. Nosotros hemos logrado, a cambio del volumen, lograr bajar, por economía de escala, lograr bajar precios de venta. Y con las casas caras no tiende a suceder lo mismo, pero con que se mantenga estable es importante. ¿Y por qué no sucede lo mismo? Porque los acabados son más caros, ¿verdad? Y eso no fluctúa tanto como los materiales básicos, ¿verdad? Como el hierro, el cemento, etc. La relación de la banca o las instituciones financieras con estos proyectos está asociada a qué bancos? ¿Es uno solo, varios bancos que participan? No, van a estar participando, van a estar todos los cuatro bancos. Entonces, obviamente, hay algunos que prefieren más ese segmento que otros, pero la tendencia ha sido a irse, por ejemplo, BAC, le gusta mucho el segmento alto y se ha especializado, y la población en general, de ese 5% que hablamos, se siente cómodo con el BAC. Pero también los otros bancos, por ejemplo, el BDF, está muy cómodo en 20.000 a 50.000. BANPRO es bastante más amplio. Entonces, cada uno tiene su segmento, su especialización, pero todos... ¿Y el cuarto sería? BANCENTRO. BANCENTRO también es uno de los bancos importantes en vivienda. Y no tomemos en cuenta, si la cartera ya son casi 600 millones de dólares. Estos bancos ya, parte de su crecimiento tiene que ver la hipoteca. Si ellos no la pueden ignorar. Y también tomando en cuenta que sí es rentable. Aquí se especula que es muy largo plazo, que no es rentable. Claro que es rentable. Si, por ejemplo, especialmente las viviendas de interés social. ¿Y por qué? Porque la de interés social está subsidiada con la tasa de interés de 2.5. Pero lo que realmente ellos están cobrando en tasa, está ese mercado. 9.5, 9.60. Versus la casa de arriba de 100.000, o que no es subsidiada, esas sí compiten. Y las tasas que encontrás en el mercado es de 8.5, 9. O sea, es decir, la casa cara tiene una tasa más barata que para las casas económicas. Ahora, para las personas que están interesadas en este tipo de vivienda y que van a ir, o que pueden aprovechar esa oportunidad mañana, aparte de informarse, pueden hacer negocios, pueden hacer compromisos de compra, ¿tienen algunas ventajas o simplemente van a ir solamente a informarse? Yo digo que este es el momento del mercado del comprador. Este ya no es el mercado del vendedor. O sea, aquí el comprador pone las condiciones y puede exigir precios, obviamente, pues, porque todos queremos vender y hay mucha oferta, y la demanda no necesariamente está aumentando al mismo ritmo que la oferta. ¿Verdad? De hecho, hay más ofertas que lo que la demanda está en el mercado. Entonces, yo creo que esto es importante, pues, porque que el comprador sepa que realmente una vez que escoge el lugar, que escoge el desarrollador, pues, que eso es casi un matrimonio, ¿verdad? Puede negociar en buenas condiciones. Y eso antes, hace 3, 4 años, no era así. El precio era tal cual y tenías que pagarlo. Ahora nos hemos flexibilizado porque todos queremos vender. O ya sea que puedas pedir más extras. Ya sea que puedas pedir mejores acabados o, en fin, o jardinería, que también es costoso. Un sinnúmero de cosas que antes no se daban, ¿verdad? Y eso está sucediendo en todos los niveles de precios de las casas, no solamente en el nivel alto. Lo cual, por eso es importante este tipo de ferias para la población. ¿Cuántos repartos decide o cuántas urbanizaciones van a estar exhibiéndose en la feria? 32 y ahí estamos incluyendo 32 proyectos. Eso es el mercado global. A la feria van a estar 14 que son exclusivos de Caduro. ¿Verdad? El resto no está dentro de Caduro. Nosotros contabilizamos todo. Dentro de esas 32 están los tres edificios que están en el mercado, que ya salieron. ¿Y son cuáles? Que es el que está cerca de Metro Centro, que está en construcción. Está el que está al lado del Hotel Monte España, que está del edificio Invercasa, en la cuadra del lago. Y ahí estamos metiendo también un nuevo proyecto que está promocionando el grupo COEN. Que es un proyecto también bien grande, de 800 casas, de entre 120 y 160. O sea, ese es todo el universo de oferta de viviendas de ese segmento. Por eso, pues, invitamos de nuevo a la población a que nos acompañe. Yo creo que es importantísimo que llegue a haber esa oferta. Ya estamos recibiendo llamadas, no solamente de clientes, sino también de empresas que no se dan cuenta de ese tamaño de mercado que está. Y quieren no solamente llegar, sino a llegar a intercambiar servicios por casas. Yo te ofrezco tal cosa para suministrar tu proyecto a cambio de una casa. Y en fin, pues, es ahí donde se pueden buscar diferentes esquemas que convengan. Las empresas constructoras, los suplidores de materiales, ¿tienen algún rol en esta feria? Sí, están participando, aparte de los bancos, CEMEX y Holcim, Amanco y Durban, que son los líderes en cada uno en su área. Y también está, es importante esto mencionar, INICER. Primero, acabamos de firmar una alianza con INICER para todo el año, a partir de ahora. Y es primer aseguradora que se une ya a este tema del movimiento inmobiliario y por qué. Todo esto nace de lo que sucedió el año pasado o que ha venido sucediendo año con año, que son estos desastres naturales que están causando tanto daño. Entonces, nosotros necesitamos la importancia de una alianza con un asegurador que garantice, primero, confianza en la población. Segundo, que genere pólizas que realmente cubran todos estos problemas o estas eventualidades y a un precio accesible. Ahorita la gente compra, se vendían 4.000 casas al año y nadie sabe lo que está firmando. Eso tiene que cambiar si queremos transmitir confianza. Entonces, a partir de ahora INICER forma parte de este proyecto. En la meta anual de CADUR para 2016, ¿estamos hablando de 5.000 viviendas? No, estamos siendo un poquito más optimistas. El año pasado fueron 4.500, se colocaron 150 millones de dólares en hipotecas sin tomar en cuenta compras de contado, que es más o menos 10% más. Este año, con el anuncio del gobierno de 5.000 primas regaladas, sin ninguna condición, estamos esperando llegar a 6.000. Esto es importante porque la oferta que hay, está la oferta de viviendas nunca vista en todos los nichos. Tienes bancos confiando y queriendo crecer en el segmento hipotecario. Tienes al gobierno muy dinámico aún y en enero sacó una, todavía más agresivo, una política de agilizar permisologías, que si querés más adelante te puedo explicar. Entonces, ahora yo creo que la bola está más bien en la cancha del comprador, de la familia. Ya no tiene excusa. No tenés ahorro, ahí está la prima. ¿Crees una tasa baja subsidiada? Ahí está. ¿En esas 6.000 están incluidas esas 1.100 del segmento alto? No, en esas 6.000 estamos en un 5% de ese segmento. De esas 6.000 estamos metiendo unas 200, 300. Pero estamos metiendo en su mayoría 4.000 casas del segmento entre 20 a 50. ¿Verdad? Y otra cantidad entre 50 a 100, que en carácter más allá hay mucha oferta de esos valores. Gracias, Ricardo. Veremos cómo se mueve la demanda de los compradores. Sí es cierto que ahora los compradores van a ser los reyes en esta feria de vivienda de lujo que se llevará a cabo mañana. Dejamos para otra ocasión hablar de la letra menuda del proceso de interacción entre compradores, urbanizadores, bancos. Hay muchas preguntas que la gente tiene. Pero bueno, supongo que lo que está en la agenda en este momento es esta feria del día de mañana jueves a las 5 de la tarde en el Intercontinental de Metro Centro.